Como buena comida mexicana, me parece muy adecuado que tengan jarrito Así es que con la bebida vamos bien Hola amigos de Tips and Travel, pues venimos a comer comida mexicana en Nueva York Estamos aquí en un restaurante que se llama Fonda Y nos lo recomendó alguien en México que estaba muy bueno Y que sabía que era como raro venir a comer comida mexicana aquí Pero esta sí estaba muy de cara, entonces volvemos a comprobarlo Está un poquito lejos del centro Está en East Village Es como una zonita fresita, es como con restaurantitos más locales Y no es tan, creo que no es tan turístico como en otros lados Y bueno, hay diferentes cosas de comer, todos en Antofagas Así se ve, al menos la carta muy interesante Y nosotros pedimos enchiladas de mole oaxaqueño Mole libre oaxaqueño Un ceviche de entrada y unos jesquites Ah, y de tomar hay jarritos de toronja y de tamarino Entonces es algo que lo más voy a comer El lugarcito está bien, está sencillo pero está bien Y pues ahorita les enseñamos nuestros platis Y ya trajeron los jarritos Como buena comida mexicana Me parece muy adecuado que tenga el jarrito Así es que con la bebida vamos bien Nos acaban de traer un guacamolito Y de hecho Nos dijeron que fue cortesía de la casa Así es que a ver que tal está el guacamolito Este es el ceviche que pidió la Maris Este sí lo pidió, vamos a probarlo Y el guacamolito Y el guacamolito traía sus tortillas Y sus totopos A ver, primeras impresiones del guacamolito Mejor como el técnico Sí, sí está muy rico, está bien bueno Estos son los jesquites que también pidió la Maris Guacamolito y el ceviche A ver, probar el ceviche Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Veo o no? Sí De bonito, pero en el otro lado Un poquito De más Cachup Ahí Sí La va súper buena Y llegó la invitada especial de la noche Las enchiladas de mole oaxaqueño A ver Maris Necesitamos ver sus impresiones Primeras impresiones Primeras impresiones El mole huele a moler Huele a moler Huele a moler Huele a moler Y es demasiado Está todavía en los molers Y el arroz Pero bueno, vamos a probarlo A ver, probarlo No hay que grabar ень el aire De여 Esos malos, la de veras ¡Sos malos de la de veras! Esos malos, la de veras Me watch the kitchen No sé papas Lo logramos Nos acabamos todo Nuestras conclusiones son Que venga con hambre Y que puedan pedir un plato Para compartir Con nosotros Las entradas fueron las que si Nacionaron pero estaban muy ricas Y que mas Pues que dejan Hay tres restaurantes Diferentes lados pero si esta muy rico Si quieren probar comida mexicana Si quieren comer bien Fuera de hamburguesas Vengan aquí El mejor restaurante de comida mexicana Nueva York Y aquí todos gritan Las enchiladas Si sabían Tortillita Y las así Estaban bien hechas Si sabían Adios Aquí todos gritan Aquí todos gritan A rápido precios Precios de los que se acuerden No me has pedido la cuota Pero este plato costo como 20 dólares Este El ceviche costo como 12 12 Y Los esquitos como 7 Ajá Más o menos Y 4 dólares el refresco Alrededor de eso El refresco con 4 dólares Y si te dan un vaso Si no quieres traer el refresco Con agua Y nos dieron nuestros vasos de agua Y ya te ahorras Los 3 o 4 dólares Dale pues Adiós Adiós Creen Pensábamos que ya se había terminado Pero si Nos mandaron de cortesía O postrecito Te ve chavocho A ver Yo voy a probarlo Y voy a darle el visto bueno Está buen rinno Es como una especie de budín Como flambudín Está bien rico Sabrosísimo Súper súper rico Que sabroso Y pues ya Ese fue el pilón Por último Acabo de ver en el mapa Y De ver es que es muy recomendable Si Están de viaje O viven en Nueva York La verdad es que sí Si tienen que visitar este restaurante Es este Comida Tiene sabor 100% mexicana Pero Bien Gourmete Está muy rico todo Y Ahí En la de Chelsea La sucursal de Chelsea Está muy cerca de Highline La verdad es que está Está súper padre Pueden ir al parque A caminar Y O primero a la Honda Y después al parque a caminar Porque está muy cerca Si lo buscan en Google Ahí lo van a encontrar Honda Chelsea Y les va a padecer ahí Ese es La verdad es muy práctico Ya Si viven aquí en Nueva York Pues pueden venir a este Que venimos nosotros Que es el de Este It's Village O el de O el de Chelsea Y está el otro Ahorita buscamos el otro También Pero no O sea Está muy práctico Porque el de Highline Está muy céntrico Hay tren Metro Y todo Entonces No dejen de venir Si Vengan Porque está Muy rico Muy recomendable No dejen de venir No dejen de venir Gracias por ver el video.